Seguimos haciéndonos daño, seguimos matándonos los unos a los otros, matando a nuestros hermanos, hermanas, vecinos y amigos. Seguimos fabricando armas, seguimos cometiendo atentados, seguimos atentando contra toda lógica. Evolucionemos, amemos, follemos, cambiamos los misiles por consoladores, las armas de destrucción masiva por orgías multitudinarias. Dejemos de invadir países y comencemos a conquistar culos. Practiquemos el bondage y la dominación, el lugar de esclavizar a nuestros niños. Que la escuelta indiluya nuestras lágrimas, que los gritos de cada orgasmo sustituyan a los gritos del hambre y la desesperación. Que la posición del 69 nos haga olvidar cada disposición del FMI. Follemos, sí, follemos y follemos. Acabemos ya con esta forma de pensar hipócrita y cruel. Dejemos de escandalizarnos al ver nuestros cuerpos desnudos mientras aceptamos ver cuerpos mutilados. Dejemos de tragar mentiras y comer basura y pasemos a tragar pollas y a comer coños chorreantes. Hagámoslo desde ya, con urgencia, sin excusas. Porque sólo cuando cada polla y cada coño de este planeta sea respetada, merecerá la pena vivir en él. Gracias. 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 Gracias.